Voy a instalar JDK de Java Me dirijo a la página Me dirijo a esta página www.java.com 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 La pantalla se ve así Me aparece esta opción Descarga Gratuita de Java Es la que necesito descargar La versión es 8 Update 91 Presiono Descarga Gratuita Presiono el botón Aceptar e Iniciar Descarga Gratuita Descarga Gratuita En este caso El explorador es Google Chrome Se muestra que ha empezado la descarga del archivo Puedo seleccionar la opción Abrir Cuando termine la descarga que abre y hay que esperar unos instantes Me aparece esta pantalla que indica que es bienvenido a Java Lo único que hago es presionar el botón Instalar e Iniciar este proceso El software ha iniciado la descarga que se va a durar unos instantes más Se muestra esta ventana indicando que Java se ha instalado correctamente Presiono cerrar El software JDK instalado en mi computador con sistema operativo Windows Ahora voy a instalar el entorno de desarrollo integrado NetBeans Me sitúo en esta página HTTPS 2.6 Enlace NetBeans .org Enlace Don Loa Hay diferentes opciones Voy a descargar esta versión última Estoy en posibilidad de escoger entre muchos idiomas español, inglés, francés, gallego, etc. Sistema operativo Para mi caso Sistema operativo Windows Hay diferentes opciones Este es un entorno de desarrollo integrado donde se puede desarrollar aplicaciones de Java, HTML, PHP, Lengua de programación C, Rovi, etc. Yo tengo que escoger el que más se adapte a mis necesidades y yo prefiero escoger la última opción All o sea, todas las opciones que puedo programar en cualquiera de estos lenguajes Presiono Download Presiono y Esperamos unos instantes Observe que es el explorador de Internet Chrome Observe selecciono la opción Abrir al finalizar Cuando termine la descarga abre este archivo .exe de instalación Está en proceso la descarga hay que esperar otros instantes En este caso Observe Observe la pantalla del instalador de NetBeans y indica todo lo que va a instalar Yo presiono Siguiente Indica el tamaño de lo que va a ocupar la descarga Presiono Siguiente y acepto los términos contratos del acuerdo Licencia Si quieren leerlo pueden leerlo Presiono Siguiente Acepto los contratos o no instalar JUnit No me detengo a comentar nada Presiono Siguiente Presiono Siguiente y finalmente Presiono Instalar para que comience el proceso de instalación que va a durar unos instantes y salió el proceso va en curso Este proceso de instalación es algo demorado Continua la instalación del software Ya ha culminado la instalación, como me indica, la instalación completa. Presiono el botón, termina, y ya podemos trabajar. Abrí la aplicación para que observen la instalación. Que se ha cargado, que se ha instalado correctamente. Era todo lo que quería explicarles en el video. Muchas gracias. 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 Gracias.